Y ahora tenemos más tendencias en inventaria de fiesta para compartir con ustedes. Hace unos días tuvo lugar en nuestra ciudad la producción fotográfica de la campaña Otoño-Invierno 2013 de Septiembre en París. Septiembre en París es una marca de nuestra ciudad que tiene una fuerte presencia en todo el país. Estuvimos en el back de fotos y tenemos estas imágenes para compartir con vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!